Confundí tu piel de nájar con la mañana, confundí tus ojos verdes con agua clara, tu cabello con la noche y tu cuerpo con mi almohada, yo estaba soñando y tú a mi lado acurrucada. Me perdí en tu vientre cuando aún dormía, la sorpresa abrió tus ojos y se hizo el día, encerré un beso en tus labios por si acaso me reñías y cubrí tu cuerpo pues el alma nos veía. Buenos días amor, 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 que tiene tu cara, que he perdido el color, amor, amor, y no dices nada. He viajado tu piel de norte a sur, y no he encontrado una mujer como tú. Buenos días amor, 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 que tiene tu cara, que ha perdido el color, amor, amor, y no dices nada. He viajado tu piel de norte a sur, y no he encontrado otra mujer como tú. Abandonada la suerte de la mañana, escondiste tus temores bajo la almohada, sé que estabas enfadada, pero no dijiste nada, el que cayó otorga y sé que estás enamorada. Buenos días amor, 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 que tiene tu cara, que has perdido el color, amor, amor, y no dices nada. Bueno, pues con mucho cariño, un poco desafinado, esta canción de Buenos Días Amor, de José José. Estoy enseñando un poquito el canto, la música, y bueno, echándole ganas a la vida. Les mando un beso, un abrazo, cuídense mucho, bendiciones hoy, mañana y siempre. ¿Qué tal familia bonita? Espero que todos se encuentren muy, muy bien. Estoy aquí practicando un poquito el canto, la música. Bueno, luchando por un sueño que tengo desde niño, aprender a cantar. Igual sé que no soy bueno, pero bebes con mucho cariño, con mucho respeto. Y sobre todo siendo leal a mí, a mis sueños, a mis anhelos de infancia. Les mando un beso, un abrazo, cuídense mucho. Los quiero, los quiero. Tres billones.